Hola a todos y todas, gracias por acompañarnos hoy en la celebración de los 10 años de Renato Andrade, más conocido como Nato. Esta conmemoración ha sido organizada por el Archivo de Láminas y Estampas y el Departamento de Extensión de la Biblioteca Nacional de Chile. En este encuentro tendremos la oportunidad de profundizar en la obra y trayectoria de un dibujante cuyo talento lo llevó a trabajar en revistas tan importantes como El Cabrito, El Estadio, Pobre Diablo, El Peneca, Barrabases, El Pingüino, Can Can y Remolino durante sus más de 50 años. Ahora quiero contarles sobre el funcionamiento de esta actividad. Tras dure la conversación pueden ir haciendo sus preguntas por el chat y habrá alguien que estará pendiente de recogerlas para realizarlas al final de la presentación. Ahora quiero dejar con ustedes a Claudio Aguilero. Este es el Archivo de Láminas y Estampas, quien moderará esta conversación. Junto a él estarán los autores del libro Nato, la sonrisa embolada, imborrable, Claudia Andrade y Jorge Montalegro. También nos acompaña José Blanc, editor de varias monografías sobre personajes del dibujo. Cabe mencionar además que Claudia es hija de Renato. Bueno, ahora sin más preámbulos dejo con ustedes a Claudio Aguilera. Muchas gracias Marco, muchas gracias a la Biblioteca Nacional por darnos la oportunidad de conversar, de reunirnos, a celebrar de alguna forma a este gran dibujante chileno que fue Renato Andrade Nato. Estoy muy contento, tuvimos, ustedes saben, algunos problemas el día miércoles para hacer esta actividad, pero ya estamos en el aire compartiendo también recuerdos, algunos análisis sobre la gran, tremenda obra de Nato. Marco ya presentó a nuestros invitados también, bueno, yo reitero mis saludos a Claudia Andrade, a José Blanco y a Jorge Montalegro, que desde cada uno, desde sus actividades, desde sus investigaciones, han también sido cercanos a la obra de Nato y se han encargado también de ponerla en valor, de ayudar a que no quede en el olvido. Así que muchas gracias por estar hoy día con nosotros. Para partir vamos a ver un video, una presentación audiovisual preparada por Claudia Andrade. Marco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hay una preciosa presentación de Claudia para, de alguna forma, introducir a la obra de Nato, para quienes no la conozcan y para que la conozcan también, verlo a él, esa, como dicen los autores, esa sonrisa imborrable. Ha pasado algo muy bonito estos días en que hemos estado compartiendo imágenes de la obra de Nato en las redes sociales. Mucha gente dice, yo leía a Ponchito, yo leía a Cachupín, para mí era muy importante Peneca o algunos de sus otros personajes. Hay algo, hay un, está arraigado los personajes de Nato, ¿no Claudia? ¿Qué sientes tú con eso en estos días? ¿Cómo te has sentido tú celebrando los 100 años de Nato? ¿La reacción de la gente? ¿Te han llegado videos? ¿Te han llegado saludos? Ha sido muy bonito este reencuentro con Nato. Muy lindo, muy lindo, pero tengo que partir por agradecerte a ti, porque toda esta aventura centenario parte del año pasado, cuando yo publico para su cumpleaños 99, uno de mis típicos textos en homenaje a él, y tú me hiciste ver y me recuerdas una vez más, que no es solo mi papá, que es una persona que vale la pena conmemorar como a nivel de la obra, porque a mí se me olvida. Yo reconozco que yo soy la hija. Yo, para mí, yo lo vivo día a día, de hecho, lo comento siempre con Jorge, con Don José, con Mauricio, para mí él es como si estuviera presente todos los días. Entonces, es mi papá. Y, guau, así fue como un remesón tu posteo, que me dices, hay que prepararnos para el centenario. Y yo, ouch, centenario, chuta, ¿para dónde voy? Entonces, ha sido un año de prepararnos, en el cual le agradezco mucho a todos, en especial a Jorge, a José, a ti, a Mauricio García, por esta ayuda para poder visibilizar una vez más la obra de Nato Dibujante, que a mí se me olvida que es Nato Dibujante. Entonces, ya desde la presentación pueden ver un poco lo que es para mí, la chochera de la hija. Y ha sido precioso, como tú dices, he recibido saludos de todas partes, desde Brasil, audios, videos, desde Costa Rica, desde Argentina, de acá de Chile. Ha sido muy bonito ver cómo al ir recogiendo todos estos recuerdos que hemos ido publicando, que están justamente plagados, y como hemos hablado siempre, no siempre la gente se acuerda del nombre, tal vez, pero el paso, el dibujo, está presente, está en la memoria, está en el corazón. Y eso es muy bonito porque yo me siento súper acogida dentro de esa inmortalidad que le otorga al papá, este ser también dibujante y profesional. Así que muy agradecida de todas las muestras de aspecto y de todos los compañeros que me ayudan en la investigación, porque yo no soy investigadora. Yo soy la escritora aquí que está haciendo de puente entre todos ustedes, investigadores, que me han ayudado a hacer este rescate siempre. Y muy agradecida, corazón, a todos. Gracias a ti, Claudia. Jorge, ustedes publicaron con Claudia este libro, Nato, La sonrisa imborrable, que justamente como parte del Centenario están, ahí se los dejo porque no lo conocen, publicado por Ediciones Asterión. Jorge, ustedes en parte del Centenario están preparando una segunda edición, me imagino ampliada y aumentada, mejorada, corregida, de este libro. Yo te quería preguntar, Jorge, ¿por qué es importante Nato dentro de la historia de la historieta y de la ilustración infantil chilena? Bueno, en primer lugar, agradezco mucho la invitación a participar en esta conversación, acompañar especialmente a Claudia, ¿no es cierto? Porque esto es puro cariño también, ¿no? Y yo creo que con Nato pasa eso, que es un dibujante que concita mucho afecto, ¿no? Nadie habla mal de Nato, nadie lo pela, nadie tiene alguna opinión en contrario de Nato, entre otras cosas, tal vez, porque como Nato no hacía prácticamente sátira política, no se metía en temas que dividen, en temas odiosos, por así decirlo, que a veces son odiosos, ¿no? Entonces él estaba en una zona, estaba en el rincón de los niños, ¿no? De alguna manera, más que en otros, estaba por supuesto en otros, entre sus cincuenta personajes, digamos, estaban desparramados en distintos tipos de revistas. Pero tratando de responder lo que tú dices, yo creo que Nato tenía una presencia en revistas de distinto tipo, que tocaban, que se conectaban con públicos muy diferentes, ¿no? Con públicos muy diferentes, por ejemplo, yo creo que no hay alguien que haya seguido el deporte y que leía la revista Estadio, casi con religiosidad, digamos, que no conociera a Cachupín y a las viñetas que hacía Nato para los lectores de deporte, ¿no? Como para los niños, entre comillas, deportistas que seguían barrabases, ¿no? O los niños que siguieron el peneca y para esos adultos, digamos, que seguían el pingüino. En fin, y los suplementos. Él era un trabajador, era un gran trabajador y eso se notaba, ¿no es cierto? Porque el estar tocando casi distintos públicos en prácticamente todas las revistas que se publican en los años sesenta principalmente lo conectaba con mucha gente y no solamente con mucha gente lectora, sino que él era parte de una comunidad de dibujantes, ¿no? Y yo creo que eso lo hace querible y famoso dentro de la comunidad. Porque todos, aunque estuvieran en una revista, por ejemplo, de sátira política, igual se acordaban de Nato, igual trabajaban con Nato, porque Nato, además de sus dibujos, él también tenía mucha actividad tras bambalina, mucha actividad en la producción, en la edición, en la proyección de ediciones, por ejemplo, en Quimantú, ¿no es cierto? Entonces, en un trabajo silencioso, sin mayor visibilidad, con una modestia impresionante y una modestia que se notaba en su trabajo y, por supuesto, en su personalidad. Yo lo conocí poco, mucho menos de lo que me hubiese gustado conocerlo, pero pude tener algún contacto con él y era una persona muy modesta, amable, se ponía, yo estaba empezando mis investigaciones y él se ponía como a disposición, como pregúntenos más, me trataba de usted, pregúntenos más, me decía, no, no se preocupe, yo le voy a dejar aparte unos pedacitos de película que hay ahí que pueden ser, que le pueden interesar, y hablaba de sus colegas, hablaba de otros, no hablaba de él, en fin, yo a lo mejor no contesté la pregunta cuál es su importancia, pero yo creo que su importancia es su presencia y llenar un espacio que otros no ocupaban, por ejemplo, y termino porque no quiero acabar la palabra, por ejemplo, hay un imaginario campesino de niños y adultos, que Nato de alguna manera cubre, él tiene muchos personajes que son del campo, que son del campo, y ahí hay un imaginario, que él lo conocía directamente, ¿no es cierto?, de San Javier, etcétera, Ponchito era casi autobiográfico, pero tiene otros personajes, ¿no es cierto?, bueno, ilustra a Pedro Urdemal, ilustra a otros campesinos, ¿no es cierto?, huasos y campesinos, yo hago una diferencia ahí, y él cubre eso, que no lo cubren otros dibujantes que son más urbanos, ¿no? Yo diría hasta ahí para que también, para que conversemos, digamos. Vamos a ir volviendo. José, tú trabajaste con Nato, fuiste colega, hicieron un libro juntos, ilustró un par de tus libros, y además tú fuiste cercano a él, y después estás dedicado con mucho esfuerzo a recuperar su obra, y hay cuatro libros, si no me equivoco, con sus distintos personajes. Son cinco, cinco libros. Lo que pasa es que hay cuatro que son exclusivos de Nato, y Toribio el Náufrago que ahí hay participación de otros dibujantes. Exacto. Pero como personaje, prácticamente todo el mundo piensa que Toribio el Náufrago es un personaje de Nato, porque él fue el que lo dibujó por, mayor cantidad de tiempo. Mira, Claudio, la introducción que tú haces, evidentemente, tiene un sesgo de tipo profesional, y que yo de todas maneras acepto, y que me interesa dejarlo muy en claro, porque yo tuve algunas iniciativas que Nato estuvo inmediatamente dispuesto a llevar a cabo. Yo inventé una serie que se llamaba Palabras con Historia, muy antigua, por ahí salió también otra persona que hizo exactamente lo mismo en la radio, así como yo lo hacía en la radio nacional, y yo publicaba en el diario La Prensa, en el diario La Tribuna de Los Ángeles, en el Atacama de Copiapoca, donde iba explicando el origen de las palabras, y le pregunté a Nato, con quien ya estaba en contacto desde hace algún tiempo, desde el tiempo, en que él trabajaba en las últimas noticias, y donde yo colaboraba en una, en un suplemento que se llamaba Para Mayores, tengo que agradecerle a Andrés Yuffé, que es el que me permitió empezar a trabajar ahí. Yo volví el año 78 a Chile, y era muy difícil encontrar trabajo, porque se había reducido el campo laboral de una manera increíble, ¿ya? Ahora, yo estaba en Italia haciendo uso de mi beca de estudios, yo me había ido el año, a fines del año 70, y volví a comienzos del año 78, cargado de títulos, he ido a un montón de cosas que no me sirvieron de mucho después acá en Chile, pero en todo caso con mucha experiencia, y con mucho interés a volver a mi mundo también del periodismo. Yo soy titulado en la Universidad de Chile justamente el año 1970 antes de irme a Italia, y soy profesor de Estado en italiano, por eso gané la beca y me fui a Italia. Ahora, mi interés por la lingüística hizo que yo empezara a hacer estas notas, y le pregunté a Nato si él las podía ilustrar, y me dijo de inmediato que sí, que le entregara los textos. Y empezó a dibujar, y yo le dije, oye, pero ¿quién? Claro, yo por el momento no te puedo pagar. No, no, no te preocupes, si lo que me interesa es saber exactamente qué es lo que tengo que hacer. ¿Ya? Nos habíamos hecho un poco amigos ahí, como digo, en las últimas noticias. Nato era efectivamente un hombre muy campechano en su manera de ser. Y aquí yo también tengo que hacer un paréntesis muy importante de cómo yo conocía a Nato como dibujante. Pero terminemos primero con esto otro. Era hombre campechano de esos que ya no existen. Actualmente, bueno, han pasado ya 40 años, ¿no? pero por lo general ustedes se habrán dado cuenta que ya no se usa esto de invitar a los amigos a la casa. Sin embargo, Nato no tuvo ningún problema en invitarme a su casa. Estuvimos allá juntos muchísimas veces tomando té, conversando de muchas cosas. Y como la memoria felizmente me funciona, yo con la memoria senil, porque me acuerdo de cosas muy antiguas, le contaba a él de memoria montones de chistes que yo había leído cuando era niño, de chistes de él. E incluso eso le sirvió, porque me dijo, mira, muchos de los chistes de Ponchito que me estás recordando me sirven para este nuevo personaje que tengo que se llama Preguntito. Así que hazme una lista de más o menos de chistes así para yo ubicar. Y así teníamos largas conversaciones hasta que surgió la posibilidad. Yo le dije, oye, ¿y por qué así como estamos haciendo estas palabras con historias no publicamos algunos de tus primeros dibujos? Porque yo tengo una muy buena colección de revistas y además en la Biblioteca Nacional, en la hemeroteca, ahí se puede consultar casi todo el material que hay y estaba a cargo nada menos que Fernando Castro de quien fui compañero yo de ramos generales y de servicios administrativos en el pedagógico. Estamos hablando de los años 60. Y justamente Fernando estaba a cargo de la hemeroteca en ese tiempo así que fue bastante fácil por darle un nombre entrar en contacto con mucho del material que me faltaba porque desde el punto de vista filológico quería que no faltara ningún dibujo recuperar lo más antiguo es decir, aquello que ya no había sido editado nunca etc. Bueno, pero ¿cómo conocí yo a Nato como dibujante? por razones de trabajo de mi papá tuvimos que vivir en Castro mi hermano que es dos años menor que yo y yo estudiamos por lo tanto aprendimos a leer allá en Castro en la escuela pública mi mamá profesora primaria normalista también trabajaba en la misma escuela y nos compraban a mí el peneca y a mi hermano el simba por lo tanto yo puedo decir que así como aprendí a leer con el silabario hispanoamericano también aprendí a leer leyendo el peneca y leyendo el simba y leer el simba significaba leer ponchito y pelucita además de las historias del fantasmita ese famoso Arturito el fantasma justiciero que aparecía reducido unas cuantas viñetas escogidas por Roxane Elvira Santa Cruz Gosa la directora y que después republicó el peneca completo y que yo también descubrí en el Villiquen porque es un personaje belga muy antiguo y muy bonito realmente muy interesante es este este tipo de historieta no me gusta la palabra cómica este tipo de historieta no de no violenta ya de humor blanco ya que está al alcance de todo el mundo realmente y fíjense si no será hermoso lo que les voy a decir nuestra empleada la señora Alfonsina Burgos Fuentes era de aquí de Santiago pero era de origen rural ella no sabía ni leer ni escribir y se había se había ido con nosotros allá a Castro junto con la familia a ella yo le leía los chistes de Ponchito y disfrutábamos con todo esto ustedes saben perfectamente a pesar que nacieron ya en una época en que la alfabetización había progresado mucho aquí en este país pero ustedes saben que una persona analfabeta tiene una memoria mucho mejor de uno que sabe leer así como nosotros la memoria se nos está echando a perder justamente por el uso de tanta pantalla y de tanto medio audiovisual que no nos deja tiempo para registrar tanta información como ocurre cuando leemos así que leer esos chistes era que nuestra colaboradora doméstica como se dice ahora o colaboradora familiar se acordara de los chistes y siempre los repetíamos con mi hermano nos moríamos de la risa y yo después ya cuando después del año 77 que nació nuestro primer hijo Estépano me dediqué a leerle las historietas a mis hijos y después a mis nietos entonces hay toda una tradición que tiene que ver con las historietas de Nato de Temulobus de bueno las historietas para niños de Pepo lo que fue Barrabases que ha tenido varias etapas y estaciones más de manera que Nato estaba siempre presente pero además de eso había una pequeña sorpresa en la casa de mis abuelos habían quedado las revistas que habían sido de mi mamá de mi tía y de mi tío yo las heredé todas y hay una buena cantidad de revistas de escadurito y ahí aparecía una vez Pirulín por Renato y una vez de las tantas conversaciones con Nato y con esto ya cierro mi participación por ahora le pregunté bueno cómo había hecho él para crear a Peneca del cual todos ustedes pueden tener toda la información en el libro de Jorge y de Claudia cómo no había un personaje que representara a Peneca y Nato lo creó incluso me contó la historia me dijo yo resolví hacer un un niño con un hermano que es una guagua y con el ratoncito que lo sigue para todos lados y le llevé estos dibujos a Roxane y le dije señora Elvira le propongo estos dibujos para Peneca a pesar de que yo creo que todavía le falta es decir no es tan completo no sé si me están viendo pero porque mi información se cayó bueno pero lo importante es que me escuchen y que me vean y entonces me dijo lo llevé a Andalusia y le dije esto todavía está incompleto bueno entonces mire en esta revista no se permiten cosas incompletas así que las voy a publicar de inmediato ya con lo cual le dio el visto bueno al personaje que había de representar a la revista que duró todavía bastantes años se la quitaron realmente a Roxane pero sobrevivió unos cuantos años más el personaje ya desapareció pero de alguna manera quedó y por lo tanto yo le dije bueno y como se te vino la idea del personaje mira me dijo yo dibujaba un personaje que se llamaba una vez Pirulín y me lo empezó a dibujar ves tú Pirulín es así yo entonces me di cuenta que haciendo algunas modificaciones lo podía transformar en Peneca y cambiándole la forma del pelo inventé a Pituto o sea en el fondo es el mismo personaje que se transforma se metamorfosea en otros una experiencia realmente muy bonita y bueno podría agregar otras cosas pero quiero vamos a retomar no te preocupes tenemos tiempo vamos a profundizar en todos los personajes es muy interesante todo lo que nos comenta José no es cierto Claudia que porque uno de los datos importantes para conocer la trayectoria de Nato es que él es autodidacta en el dibujo o sea tomó estudios por correspondencia y hace una carrera también vinculándose desde muy temprano a algunas revistas por ejemplo el Peneca él hizo dibujo cuando el Peneca llegó a hacer las portadas del Peneca en el Cabrito también partió o sea hace carrera a Nato dentro de un contexto de surgimiento de revistas de revistas que llevan mucho tiempo como el Peneca cuéntanos cuáles son los orígenes de Nato esta vida rural que era la de su infancia cómo llegó a ser dibujante qué te contaba de esos recuerdos micrófono perdón yo lo cuento lo hablamos en el libro lo contamos en el libro él a mí me mantuvo totalmente fuera de de su vida de digamos artista yo me vine a enterar de que mi papá era algo más que mi papá cuando fue al funeral de Pepo porque yo lo acompañé él estaba muy triste y después de que él hizo como su despedida espiritual lo empezaron a acosar periodistas y preguntas y le sacaban fotos y yo de verdad no entendía nada qué estaba pasando y él como que yo era chica igual me ponía como atrás de su espalda y escuchaba que le decían maestro y yo guau qué es esto porque yo lo veía lo vi toda la vida dibujar y yo podía estar en su estudio siempre y cuando estuviera callada entonces él ponía una estufa eléctrica y yo estaba ahí lo veía dibujar y entendía que mi papá trabajaba en eso que de alguna manera eso era lo que él hacía pero no tenía idea de cuán importante era o quién era o cómo había empezado entonces ahí en ese momento yo decido que quiero empezar a saber y que me quiero empezar a informar y no es a través de cosas que me contara él yo me entero después a través de la investigación y de las conversas con familiares y básicamente lo que averigua es que claro mi papá se crió en el campo hasta como los 12 años ahí falleció su padre él era hijo de campesinos habían vivido vivían de lo que producían tenían su su casa su terreno y mi abuelo hacía de todo era de albañil si había abejas era apicultor si podía hacer estos ladrillos de adobe lo que fuera comerciaban las hijas tenían ciertos roles los hijos tenían otros tienen unas historias muy bonitas y bueno la cosa es que ellos cuando migran a Santiago mi papá se transformó en el hombre de la casa porque su hermano mayor se había ido de la casa al norte y no supieron más de él y les dejó los hijos y no supieron más de él entonces mi papá se hizo cargo de sus hermanas de su mamá justo una de sus hermanas en viuda y él tiene que hacerse cargo de los hijos de este hermano que se había ido y de los otros de su hermana Berta y son cuatro los sobrinos de los que él se hace cargo y para poder sacar la familia adelante él trabaja en la fábrica Yarur barría pelusa eso es lo que él hacía pero él siempre tenía como en la mente que quería salir de eso que no era eso lo que quería que él quería era estudiar y se acordó de que un profesor de la escuela de la escuelita rural le había dicho que él tenía muy linda caligrafía entonces que ¿por qué no estudiaba algo gráfico o cartografía? porque le salían muy bien los mapas y él busca un recorte de una revista donde sale un curso de esta materia y lo pide a Argentina el Instituto Pinochet Lebrun y le mandan un curso pero el que le llega no es de lo que él pidió es de caricatura entonces él dice bueno ya pagué ya llegó ya llegó no es como que puedo hacer como hoy que hago un curso y que me vienen a buscar el rapi y se lleva las cosas no entonces él dice ya bueno si llegó tengo que hacerlo y dibuja y dibuja y dibuja y dibuja y dibuja pero también siempre con iniciativa manda sus dibujos y un día él va esto me lo contó Don José de Don José aprendí esta historia que él iba en el trole leyendo una revista y pum se encuentra con un acróstico firmado por Andrade que era un dibujo que él había mandado y que casi se desmaya de la impresión en el cadera así es como él inicia digamos su carrera y eso es lo que yo puedo contar pero tú lo veías dibujando o sea me imagino por la cantidad de producción que tiene que también cuando uno empieza a entrar a la obra de Nato se da cuenta que están todas las revistas de periodo debe haber trabajado muchísimo o sea gran parte de su horario laboral o sea todo su horario laboral era dedicado al dibujo y debe haber sido también muy disciplinado en el dibujo no sé me imagino sí de hecho lo era y era una máquina de ideas él estaba todo el tiempo pensando y siempre me compartía a mí todo lo que él pensaba y él venía y me decía vamos a hacer un papel y hablaba así como en plural yo era parte de la fábrica aunque yo no hacía nada solo escuchaba vamos a hacer un papel mural con los dibujos de los cuentos infantiles y cinco días después aparecía con un rollo de papel mural que ponía en mi pieza y lo pegaba con los dibujos de la caperucita roja del patito feo no sé qué y él estaba siempre haciendo siempre haciendo pero curiosamente yo recuerdo que era muy metódico tenía muchos horarios muy delimitados en los que él estaba trabajando trabajando cuando yo llegaba del colegio yo golpeaba y él abría y me hacía inmediatamente silencio y yo podía entrar e instalarme ahí y él me pasaba revistas libros me pasaba lo que fuera con tal de que estuviera callada y sin meter bulla y pero había un momento en el que él se paraba y era vamos a caminar y era salir a caminar y en estas caminatas pasaba de todo habían leones tigres habían piratas la princesa que no tenía una calabaza tenía un cepallo camote y me contaba unas historias y cosas que yo le preguntaba en estas caminatas papá ¿por qué las nubes? ah que se subió un duende y pegó algodones con miel en el cielo entonces después yo llegaba al colegio diciendo las nubes están pegadas en el cielo y paz castigada por mentirosos pasaban estas cosas en mi vida cosas graciosas y tragicómicas por ejemplo él una vez me dijo que habían carabineros buenos y carabineros malos y íbamos en uno de nuestros viajes de Yarur Sumar volviendo para la casa cuando se subió un carabinero a la micro Yarur Sumar y yo con mi voz de pato que he tenido toda la vida hasta dos de caña hueca digo así muy en alto papá ese es uno de los carabineros bueno o de los carabineros malos y mi papá estupendo es de los mejores siempre lo llamaban al colegio porque yo había dicho cualquier cosa que me contaba él y él después se tenía que hacer cargo de las de las cosas que me contaba pero vivíamos como en un mundo de fantasía y siempre como te digo con pausas era trabajo pero también era la once con la familia era hacer papas asadas era como vivir en el sur yo recuerdo que en mi casa era un tercero donde se hacían papas choclos asados con mantequilla y y todos los años era un mes de campamento porque si no no eran vacaciones o sea si no íbamos a ir a un hotel era lo mismo que estar en la casa así que de campamento y ahí los amigos de Argentina los amigos de aquí de Chile que se juntaban entre 22 y 30 personas que íbamos todos los años en la misma playa entonces hay recuerdos muy maravillosos y él siempre dibujando pero siempre con pausa para vivir porque para él era importantísimo el disfrute eso gracias Claudia por compartir esos lindos recuerdos Jorge hay algo que tú tú mencionas con bastante claridad en el libro y por una parte del dibujo de Nato es un dibujo que como decía José un poco uno ve que están estas pruebas que los personajes de alguna forma son el mismo que hay estas formas geométricas que son bastante sencillas o sea construye a partir de elementos muy sencillos pero quizás una de las cosas más interesantes que algo que tú mencionas en el libro que es digamos el texto hay un trabajo con el lenguaje que es muy interesante que quizás no se percibe a simple vista o no se percibe en una lectura superficial sino hay que entrar un poco en su poética cuéntanos un poco más de eso mira yo diría que él como dibujo siempre fue por así decir consecuente con el curso por correspondencia del curso por correspondencia tomó un estilo estos dibujos redonditos ¿no cierto? simples ¿no? y no está en el en el canon de los dibujantes chilenos como un como un dibujante de gran versatilidad en el sentido que pudiera cambiar de estilo ¿no cierto? como si se le se le reconoce a otros a otros dibujantes ¿no cierto? como más como más estelares ¿no? como como Pepo o Temo Lobos por nombrar dos que se han sido muy 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 admirados ¿no? él se él tenía ese ese estilo era y por lo tanto también era muy fácil reconocer que era un dibujo de Nato es decir este es un dibujo de Nato no había no había por dónde equivocarse y y tenía un trabajo de alguna manera literario en sus dibujos porque por una parte tenía mucho cuidado ¿no? en la escritura de las tiras cómicas eh para niños ¿no? tenía muy presente creo yo tenía muy presente que a quién se estaba dirigiendo ¿no? tenía presente que que sus lectoras que sus lectores eran eran niños y niñas que que necesitaban un lenguaje un lenguaje simple y a veces alcanzar un lenguaje simple es más difícil que alcanzar un lenguaje complejo que sé yo pero hay una serie hay una hay una sección que a mí me me encanta me sigue gustando y que alguna vez la la he utilizado en talleres literarios que es una serie sobre cómo se oye el fútbol ¿no? en que él traduce ¿no? todas todas estas metáforas de los de los locutores deportivos ¿no? se hizo un ovillo en el suelo no sé ¿ah? voló como un avión el arquero etcétera entonces él se instalaba el personaje ¿no? se instalaba frente a la radio antes en días de radio ¿no? antes de la televisión la gente escuchaba el partido como frente a la radio se ponían frente a la radio a escuchar el partido y entonces él hace unas páginas en que en que traducen dibujo ¿no? como literalmente y eso es lo cómico ¿ah? eso es lo cómico estas metáforas de la transmisión de los partidos eh de de fútbol principalmente pero también de de otra eh también de otros deportes ¿no? box por ejemplo qué sé yo eh y ahí hay un trabajo literario esas páginas son eh son son magníficas como como te decía eh yo la la he usado alguna vez en taller en taller literario ¿no? cierto para diferenciar la denotación de la connotación lo literal de lo no literal cosas cosas de 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 ese tipo ¿no? entonces él tenía eh él tenía ese ese cuidado ¿no? y y me parece me parece eh eh agradezco que que del libro nuestro con Claudia se se rescaten varias como opiniones que se van dando de él y de sus y de sus personajes por ejemplo que decía José José Blanco eh es muy interesante ese anclaje que él hace del Peneca en un personaje porque el Peneca se convirtió imagínate una revista de 1908 que no tenía un referente gráfico ¿no? aquí estamos viendo estamos claro compartí unas imágenes de claro el Peneca que era una revista que cruzó tantas tantas generaciones ¿ah? no existía el Peneca existía la revista el Peneca pero no existía no había un anclaje en un en un personaje que es lo que al final hace Nato que en realidad lo lo hace como como la última etapa prácticamente de la de la revista pero pero crea el personaje ¿no? y eso es bien es bien importante es como en en otro en otro momento en en otro libro de la misma colección en que está este libro de 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 Nato ¿no es cierto? Fon Pilsen pasa a ser el anclaje de Don Otto Don Otto era un cuento y un canto pero pero no había una figura y Nato hace la figura del del Peneca ¿no? y eso es muy es muy importante y hay otra cosa que me gustaría aprovecho que que tengo la palabra para para decir otra cosa que que me gustaría llamar llamar la atención mirando los personajes de 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 Nato por ejemplo Cachupín ¿no es cierto? y el mismo y el mismo Peneca son son personajes de o de una pobreza digna de una pobreza muy digna Cachupín por ejemplo Cachupín casi nunca paga para ver los partidos llega con un cajoncito trata de mirar por un hoyito de la de las panderetas trata de encaramarse de entrar gratis al estadio cosas de ese tipo ¿no es cierto? o son personajes de una de una clase de una clase media 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 digamos ¿ah? no son no son personajes de la alta sociedad nunca lo son ¿no? y yo creo que eso tiene que ver con con la con la gente que él conocía con la gente que él se relacionaba y de dónde venía ¿no? y eso a mí me parece como como algo bien bien importante ¿no? y otra cosa tú me preguntaste y no te respondí sobre el libro de Nante ¿ah? porque en fin me fui por otro lado suele suceder suele sucedernos ¿ah? el libro que va a aparecer ahora en homenaje al centenario el libro que estamos haciendo con con Claudia y que esta segunda edición es una es una iniciativa de de Claudia principalmente pero la vamos a hacer el mismo equipo ¿no? Hernán Venega en el diseño bueno yo viendo los textos es una es un libro que se va a adecuar esta vez en formato ¿no? a la a la colección de la que se llama la colección la castaña que 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 de un tamaño un poquito un poquito más chico que que el libro que que el libro que que conocemos digamos que que un poquito más grande no más en fin es un hermoso libro ¿no? yo nosotros ya vimos el pdf de cómo está el de cómo está el el original ahí en Nante se 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 la juega pues en fin eh hemos hecho un un equipo un equipo muy muy fraterno diría yo en torno en torno a Nato y son de esos libros que se hacen con cariño ¿no? así que estamos contentos de que se vaya a aparecer eh luego esa segunda esa segunda edición y también ¿por qué no decirlo? porque algunos no lo dicen ¿no es cierto? este este un libro que tiene el el apoyo del Consejo Nacional del Libro y la Lectura o sea si si no eh si no tuviéramos ese ese apoyo ese financiamiento desde el Estado sería muy difícil muy complicado para nosotros por ejemplo hacer ese tipo de libro no tendríamos libro ni de von Pilsener ni 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 de Nato ni de Coré ah por nombrar algunos que están en la misma en la misma colección Jorge aprovechando brevemente eh que estamos conversando y tenemos esta imagen de 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 Peneca eh que si me puedes comentar un poco sobre los fondos porque siempre me ha llamado mucho la atención en esta serie todos estos personajes que se van descolgando sí de de los cuadros que conversan y que es algo que que poco después va a tomar la revista con Dorito porque antes es en es en Nato y después eh bastante después al menos diez veinte años después lo va a retomar con Dorito con todos estos personajes como como esta esta eh como trastienda o estos personajes secundarios de 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 fondo que también animan eh la la escena eh y es bastante particular en en Nato esto sí yo yo diría que hay una una pequeña tradición de de ese tipo de de ese tipo de 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 historias paralelas no que está está la historia principal y en detalle están pasando otras cosas o con el ratoncito no cierto o entre los cuadros a veces dialogan los cuadros en el caso de con Dorito a veces se ve que que un cuadro tiene una pelota y la taja el arquero en otro cuadro es la misma pieza y yo me atrevería a decir que que pionero mira a mí me carga cuando empezamos a hablar de quién fue el primero no me gusta eso no me gusta eso porque yo sé porque estamos investigando y porque siempre aparece algo nuevo y eso y eso es muy bonito ir encontrando algo nuevo pero pero antes que antes que Nato por así decir más bien por edad ¿no? por 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 aparición en la escena yo diría que el eh eh que en los dibujos de Jorge Cristi está eso que eran muy amigos ¿no? tú comentas ustedes comentan en el libro que eran eran cercanos Nato y Cristi se conocieron pero Cristi murió Cristi murió relativamente eh joven y era y era mayor eso habría que habría que habría que verificar eso ¿ah? no 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 me atrevo a a a decir más de la relación de Nato con con Cristi ahora ¿no? no 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 me atrevo ahora pero sí que este tipo de incursiones de de cameos a veces de cameos de otros dibujantes que aparecen y de otros personajes y de personajes de otros eh de otros autores que a veces aparecen en la historieta y se hacen guiños porque eran amigos había una había una cierta bohemia también en ese tiempo ¿ah? no 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 uno no mandaba por correo electrónico el dibujo ¿ah? se tenían que juntar había había toda una ceremonia de de talleres había trabajo de talleres en fin en los diarios había que esperar hasta la madrugada que apareciera el diario en fin había una una bohemia también y por lo tanto se conocían entre periodistas artistas escritores dibujantes ¿no es cierto? había una una comunidad cultural de de ese tipo y bueno y sabemos que Jorge Cristi era muy bohemio también no 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 sé cuál es la la relación exactamente con Nato no me atrevo ahora pero sí esto de del ratoncito del de la de la segunda o tercera historia que va en los fondos que es muy entretenido sobre todo bueno para todos ¿no? pero para los niños como que de descubrir que en esa historieta hay otra cosa ¿no? y como una segunda lectura una tercera lectura eso es muy bonito y yo creo que Jorge Cristi lo hacía mucho ¿no? incluso hay dibujantes Jorge Cristi y otros ¿no es cierto? que usan la gabardina los pantalones el género del del de la ropa ¿no? hacen el la trama la trama de la ropa a veces la hacen escribiendo cosas escribiéndose mensajes chiquititos con letras chiquititas ¿ah? y que a simple vista es como es como la trama del género pero en realidad hay todo un mensaje escrito ¿no? en fin tiene que ver con el humor tiene que ver con el humor entre ellos si acá Jorge cito cito este este libro que dice en la página 33 estas situaciones absurdas y surrealistas se puede interpretar como un homenaje de Nato a Jorge Cristi que fuera su amigo y compañero además de una aventura buena el mismo Nato nos contó alguna vez que con Cristi y otros entraron a un bar y se compraron la mesa en su silla y se llevaron estos muebles al hombro para estacionarse eso me lo contó Nato mira cuando yo empecé un poco a investigar lo que pasa es que yo no quiero hablar de mí porque un poco mal gusto que hable de mí pero cuando yo empecé a investigar y le preguntaba siempre me interesó Jorge Cristi y una de las primeras preguntas que yo le hice a Nato fue si conoció a Jorge Cristi ¿ya? y Nato entonces me contó esa anécdota y que es una anécdota de Bohemia terminaban de abajo literalmente así que bueno ahí está y yo me creo yo me creo lo que dice el libro ¿no? así que pero no lo tenía no lo tenía tan presente pero es verdad a todos yo les preguntaba mira cuando empecé a investigar les preguntaba por Coré y por Cristi eso eran mis dos mis dos entradas así más que preguntarles por ellos a veces pero esas eran como mi entrada y con Nato a propósito a propósito de esto no me acuerdo cuando conversamos de eso porque yo lo vi pocas veces ¿no? alguna vez en una comida con en el hotel de Guido Vallejo otra vez en la Expo Graf que se hizo en el en el Crown Plaza y de hecho hay una foto de eso y no me acuerdo pero nunca nunca fui a su casa por ejemplo ¿no? y sería un abuso de confianza que yo dijera que éramos súper amigos y todo porque no lo éramos no éramos no éramos amigos pero teníamos un trato muy amable porque porque él acogía él acogía como él acogía muy amablemente muy afectuosamente entonces era fácil conversar a mí me lo presentó José Palomo y Palomo le decía Natito Palomo y que no 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 en un término peyorativo porque a veces el diminutivo se se es un poco peyorativo es como mirar para abajo no él habla de Natito con 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 mucho cariño ¿no? y yo creo que por José Palomo yo llegué a conocer a a a Nato ¿no? fue un gran favor que me hizo José Palomo entre otros que me ha hecho bueno y solamente señalar que que él fue también uno de los dibujantes que que saludó y que estuvo vinculado a a la revista La Chiva de de Palomo con Erby y los hermanos Vivanco entonces también siempre tuvo una relación afectuosa y de de respeto y de apoyo con los jóvenes dibujantes José quería quería preguntarte sobre un personaje que que me interesa mucho y que es es Pelucita hay pocos personajes en la historieta chilena de esta época que son niñas que no sé podemos pensar en cuatro quizás no son muchos y hay muchos niños en la en la historieta infantil háblanos un poco de de Pelucita un personaje que de de la revista Sinbad no es cierto que que también es una es una niña muy muy diferente a los estereotipos de de la niña o sea ayuda en su casa es es muy desde su casa pero pero es también muy especial es muy particular es muy traviesa es muy aguda también ahí está por eso claro un bello libro también el justamente este es el quinto libro publicado por mí que espero que no sea el último digamos que es el más reciente a pesar de que ya han pasado varios años que publicar libros aquí en Chile es muy complicado sobre todo cuando uno hace prácticamente autoediciones yo tuve que inventar mi propia edición de videocarta esto es del año dos mil diecisiete ya e incluso no fue tan fácil publicarlo porque necesité una autorización escrita de parte de Claudia yo tengo una procura notarial hecha por Renato pero naturalmente Renato Andrade no falleció y su heredera universal me autorizó para seguir publicando pero no bastó así que al final tuvimos que poner aquí complicación autorizada ya lo que por lo demás está muy bien porque se protegen realmente los cópias pero antes de pasar a este a este personaje yo estaba tomando algunas notas aquí respecto de lo que ustedes han estado hablando y naturalmente quiero un poquito completar respecto de los fondos de los cuadritos que hablan por teléfono entre ellos de los que se caen del marco y todo eso yo en una oportunidad le pregunté a a Nato por qué había inventado el ratoncito que acompañaba a a Peneca y por qué había inventado la gallinita que acompañaba a Ponchito y me dijo que era por una cosa simpática es decir ponía el personaje ahí como complemento no este es el Ponchito ya de sí este es el nuevo de mi tierra sí no es el del simpático y que al final dejó justamente de dibujar a la gallinita porque era demasiado trabajo extra pero me dijo mira pero en el caso del Peneca fue invención mía el ratoncito pero no fue invención mía los cuadros esa idea de que hubiera cuadritos donde ocurrían cosas la saqué de una revista extranjera creo que era de una revista inglesa ya en alguna oportunidad en su casa él me mostró una colección de revistas antiguas de incluso todas recortadas porque habían inglesado algunos algunos ilustraciones grabados para hacer collage y de ahí sacó la idea él así que es muy probable que incluso Jorge Cristi lo haya aprendido de Nato y no viceversa yo creo que eso ya no lo vamos a ver nunca pero lo que sí yo les puedo asegurar es que Nato partió con su propia idea sin copiarle nada a nadie aquí en Chile él como digo se fijó en unas historietas creo que eran inglesas donde aparecían estos dibujos y empezó a adaptarlos a las exigencias de Chile ahora bien antes de responderte por Pelucita yo necesito hablar un poquito de Ponchito ¿por qué? bueno Ponchito fue el primer libro que yo publiqué entre paréntesis estos libros están prácticamente agotados pero todavía se pueden encontrar a través de buscalibre.com o buscalibre.cl que es el que los tiene justamente para vendernos al público la historia de Ponchito él mismo me lo dijo Nato era un personaje autobiográfico ¿ya? pero lo interesante que tiene el Ponchito es justamente lo que estaban hablando ustedes acerca de ese mundo campesino ¿no? en el primer dibujo aquí hay un pajarito que grita ¿han visto a mi tío usted? ¿ya? y por lo tanto abajo canto del chincol Fringilda Matutina que es el nombre científico del pajarito y así tuve que ir explicando muchas cosas porque Ponchito y siempre me he esmerado yo en publicar los primeros dibujos no los que se siguieron haciendo después Ponchito utiliza mucha terminología chilena que es necesario explicar pero también tiene toda esa inteligencia y toda esa chispa típica del campesino chileno ¿ya? que va más allá del 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 Pedro Urdemales que es un personaje importado de España yo me acuerdo que escucharse muchísimos años un 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 radioteatro escrito por Edmundo de la Parra no sé si en alguna parte estará ese libreto en el cual hacía el análisis total del personaje primero allá en España y después en Chile es decir un tipo que es un pillo en realidad más que un pillo viene a ser como una especie de lazarillo de Tormes ¿no cierto? la idea del 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 muchacho este que vive de de expedientes en cambio Ponchito tiene toda una inteligencia campesina que tiene la chispa del chileno y en ese sentido si hay un personaje verdaderamente chileno es Ponchito me atrevo a decir mucho más que Condorito porque Condorito además es un personaje que está muy contaminado bueno me refiero al Condorito dibujado por Pepo porque el último ya no tiene nada que ver con el personaje pero era también un personaje bastante violento y agresivo Condorito ¿ya? y en cambio Ponchito que es un niño sin malas intenciones tiene siempre la respuesta típica de parte del niño que es ocurrente y ya lo acabo de contar Claudia lo ocurrente que era nato para explicar cualquier cosa incluso las nubes que pasan por el cielo ¿no es cierto? y cómo y cómo era tan veraz en su explicación que Claudia le creía y yo cuando leía algo también le creía pero la abuelita llama a Ponchito y le muestra un helicóptero y le dice mira mira Ponchito ese es un pez volador que se llama a los niños que se portan mal y Ponchito le dice no abuelita ese es un helicóptero de la fuerza de aérea chilena le preguntan a Ponchito fíjense ustedes la actualidad del dibujo el profesor o la profesora le pregunta ¿por qué es feriado el 21 de mayo? y Ponchito responde porque en el calendario está con rojo señor ¿ya? bueno les voy a decir una cosa mis estimados cofrades de la historieta chilenos y chilenas que me escucháis yo hasta hace muy poco seguí haciendo clase cuando le preguntaba a los alumnos ¿saben ustedes por qué feriado el 16 de julio? nadie tenía idea la única respuesta válida es el 16 de julio es feriado porque el calendario está con rojo que es la respuesta más lógica ¿ya? ahora bien de pelucita José para que no nos quedemos con ahí no me puedo quedar con resulta que Ponchito le dice al profesor creo que yo debería ser doctor pero ¿por qué quieren estudiar medicina Ponchito? porque mi abuelita dice que tengo la letra igual a la de los médicos nadie la entiende ¿ya? eso es muy válido también ¿no es cierto? diría cuando le dice a su amigo le dice mira aquí tengo un diccionario donde están todas las palabras que existen dime una palabra creo que el niño le dice patoco le dice vaca no no eso es muy fácil tiene que ser algo que tú no hayas visto nunca ah un billete de a mil fíjense ustedes creo que el simbado valía cinco pesos los billetes de cinco eran de color azul los de diez eran de color café los de los de cincuenta eran de color verde y los de cien eran de color rojo todavía me acuerdo los personajes que aparecían no me acuerdo también entonces ¿por qué estoy diciendo esto? porque en ese dibujo está la historia de Chile está esa historia de Chile de los años cincuenta ¿ya? y Pelucita representa la historia de Chile visto desde un ángulo femenino y en ese sentido es un dibujo muy revolucionario porque tal como acaba de decir Claudio no había prácticamente personajes femeninos en historia tanto así que ahora cuando tú planteaste el tema yo el único personaje que se me viene a mí a la cabeza es Patty de Jimmy Scott ¿ya? que aparecía en la revista Pandilla o Paula Charrazois que lo dibujaba Temo Lobos para la revista Mi Vida pero un personaje femenino una niñita que ve el mundo de los adultos que sabe encontrar la respuesta precisa para todo que se interesa por todo que espilla para obtener lo que quiere papá me da cincuenta pesos para un hombre que grita en la calle ¿y qué es lo que grita? y se suban a la ventana y va un tipo con un carretón a cincuenta pesos las naranjas dulces ¿ya? bueno ese tipo de cosas ¿por qué está tan enojada Pelucita? le pregunta al papá nada papá que acabo de tener una discusión con tu mujer ¿ya? ese tipo de cosas o cuando está preparando una lonchera Pelucita y sale y entonces yo estaba en Castro cuando leí este este chiste me lo tuvieron que explicar dice Pelucita vas a un picnic no mamá voy a la cola del té y la cola del té es porque en la época de Carlos de Añalcampo en el gobierno hubo tal escasez de té que estaba muy racionado y se vendía nada más que en algunos pocos lugares y allá a Castro llegaban unas cajas de madera terciada grandes que después pedíamos en la escuela que nos la regalaran para poder hacer los trabajos manuales con Cerrita ¿ya? la cola del té o sea ahí hay un documento histórico de cosas que pasaban en ese tiempo después más tarde cuando yo me interesé de este personaje que es muy anterior a mi nacimiento Cachupín yo tuve que ir a hablar con alguien que me entiendiera de esto y hablé nada menos que con Julio Martínez JM conseguí su teléfono lo llamé hablé con la señora le dije mire se trata de esto mire ya le voy a permitir que lo vea pero nada más que por media hora tal día a tal hora llegué ahí me hizo pasar estaba Julio ahí recostado en un en un en un sofá fue media hora que la grabé entre paréntesis y le fui preguntando chiste por chiste y me fue explicando el nombre de los personajes que aparecían de las expresiones que se utilizaban una cosa realmente extraordinaria o sea de nuevo tenemos aquí un documento de la historia de Chile yo he participado en muchos eventos no me acuerdo cuánto pero en varios eventos sobre historieta de Chile chilena y también en homenaje a a Nato y siempre he dicho lo mismo Nato es historia de Chile ténganlo siempre presente yo tuve la suerte de conocerlo personalmente tuve la suerte de aprender a leer tuve la suerte de aprender a conocer la psicología del campesino chileno y la psicología de la niñita chilena ya del fanático por el deporte como puede ser Cachupín que ejercitaba deportes y le gustaba verlo o Fanatincha que era el fanático del Colgolo ya y así y por qué no insolencio porque insolencio me dijo Nato ese era mi otro yo siempre que me decían algo yo pensaba algo eh malo cruel desadecuado que yo le podía decir a la persona pero me lo guardaba y entonces me di cuenta que haciendo este dibujo yo podía justamente decir todas esas pesadeces que no me atrevía a decirle a la gente las decía a través de mi dibujo no sé si alguna vez hubo alguna relación con el otro yo el doctor Merengue eh de argentino pero no creo insolencio es otra cosa no sé si respondí a la pregunta o quieren algo más al respecto muchas gracias muchas gracias José Claudia yo te quería te quería preguntar de Pelucita si por supuesto perdón antes de tu sí era tu turno porque me han preguntado muchas veces si Pelucita está inspirada en mí quiero decirles que no yo soy harto más joven que Pelucita y claro es un personaje de los años cuarenta pero sí pero te dibujó te dibujó muchas veces la primera Pelucita apareció el 22 de marzo de 1950 yo llegué el 72 así que no yo no soy la inspiradora de Pelucita pero te dibujó yo te iba a preguntar eso pero sí perdón pero sí era su hermana Berta sí es lo más probable o su sobrina también puede haber sido ya y eso eso Claudia justamente hemos hablado mucho de los personajes infantiles de de Nato y y se ve una mirada sobre la infancia yo creo que él tiene una mirada una mirada que es bastante horizontal no mira desde arriba y me recuerdo también con esto algunas fotos que hay en el libro que tú has posteado también donde tiene no sé si eres tú o un sobrino en las rodillas mirándolo frente o sea Nato miraba a los niños y a las niñas los escuchaba probablemente todas estas historias cuéntanos eso de su relación con los niños con los sobrinos con sus hermanos chicos que tuvo que cuidar contigo ¿cómo era su relación con los niños? yo creo que él nunca dejó de ser niño y lo lo comprobé incluso después en la forma de ser que tuvo con mi con mi hijo él siempre estaba de ese lado de esa forma que dices tú horizontal o sea estaba no hacía diferencia si él era una persona muy educada muy correcta muy no era que malcriara era estricto era serio tampoco era que uno podía andarse jugueteando con él pero inspiraba como una cosa muy acogedora pero de mucho respeto y eso yo lo vi sé por las historias de siempre que a él le tocó ser educador en su casa ser el hombre de la casa que se hacía cargo de los castigos pero él me comentó muchas veces que a él le dolía mucho que él sufría cuando tenía que ser castigador le complicaba prefería no estar en eso siempre estuvo rodeado de niños siempre enviudó cuando yo era muy chiquitita y nos llevaba siempre en estos campamentos él se preocupaba de invitar amigas mías de colegio de la cuadra hablaba con los papás para que les permitieran ir conmigo porque quería que yo no estuviera sola y en los campamentos eran niños de otros de otras familias que terminaban siempre con nosotros yendo a buscar la leña o en la fogata pero siempre con mi papá y un episodio que retrata como era él por ejemplo nos hacía todos los años ir a caminar hasta la duna grande y era una gran aventura de dos horas caminando por unos lechos de río hasta que llegábamos a la duna grande y ahí nos tirábamos de guata por la arena y al final de la aventura él sacaba una manzana una manzana y la repartía entre todos y él siempre me decía tu pedazo de hija nunca va a ser más grande que el de los demás ese como era él como me enseñó a mí que tenía que ser la vida que el pedazo de manzana de la hija tenía que ser igual al de todos los otros niños y así como él se relacionaba con muchas gracias perdón pero que porque estaba pidiendo la palabra es como la multiplicación de los panes de Jesús si no se han dado cuenta y una enseñanza de vida también Jorge está sin audio sí muy muy formativo muy formativo lo que dice Claudio yo a propósito de Claudio y los niños solamente quería contarles que que en este que en este libro nosotros con Claudia pusimos como epígrafe del libro una frase de Ervi que de alguna manera muestra cómo lo veían también sus colegas y sus colegas en este caso más joven Ervi más joven que que Nato y y en el epígrafe del libro dice Nato siempre estuvo desde el lado de los niños como si fuera uno más de ellos y eso está firmado por Ervi sí Jorge aprovechando tu tu entrada no nos podemos ir porque eso nos está acabando acabando el tiempo pero sin hablar de Toribio en Náufrago no es cierto ya José nos hablaba un poco más sobre este personaje que quizás junto con Cachupín es uno de los más populares de Nato un personaje adoptado como muchos de los personajes de la historieta chilena que fueron adoptados por otros dibujantes háblanos un poco de Toribio el Náufrago bueno bueno Toribio el Náufrago es como en manos de en manos de Nato adoptado adoptado por Nato ¿no? porque Toribio el Náufrago es una es una iniciativa como personaje y como y como dibujo que bueno que que el pobre diablo se empieza a dibujar lo dibuja al Güe esto a ver yo conversé con Pepo sobre esto y Pepo me contaba que él hizo que él que él hizo el Toribio el Náufrago en un borrador ¿no? y se lo pasó al Güe al Güe lo dibujó se lo pasó a Pequén Pequén se cabrió muy luego y se lo pasó a Monotejeda y después lo toma lo toma Nato y todos esos fueron versiones de poco de poco tiempo en realidad y y Nato lo toma ya para para siempre después y el Toribio el Náufrago más conocido el que hizo el que hizo Nato y yo diría yo me atrevería que es el personaje más actual más simbólico de la sociedad que estamos viviendo hoy día de la sociedad líquida que estamos viviendo eh hoy día ¿no? a propósito de se habló delante alguien usó la palabra inspiración ¿ah? yo debo debo confesar que que Toribio el Náufrago inspiró un libro de poemas míos que se llama Barazones y Naufragios ¿no? ahí hay incluso un poema dedicado a a a Nato ¿ya? porque el porque un personaje que permite mucha hoy día sobre todo permite en una sociedad tan individualista de de tanta muchedumbre compuesta por seres solitarios digamos ¿no? que es un es un personaje que que provoca eh y que puede provocar muchas eh muchas reflexiones ¿no? eh y y por lo tanto es un personaje entrañable ¿no? además que muchas veces es un personaje que no tiene que no tiene texto ¿no? eh con y con historias que se resuelven ahí en en tres en tres cuadros en cuatro cuadros máximo ¿no? y y que condensan eh situaciones como decía que dan para ir más allá del chiste ¿ah? mucho más allá del chiste eh Nato tenía una cosa que eh eh que estábamos hablando de él de la relación de él con la niñez esa relación con la niñez hay una ingenuidad pero no era para nada ingenuo en los personajes que no eran para para niños ¿no? él tenía un espíritu irreverente él tenía un espíritu crítico y eso está en en está en Toribio está en Insolencio ¿no? y está hay un hay una página en en el libro que 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 es muy buena respecto de la irreverencia y que también en el muy actual hoy día un tipo que que se para frente a una estatua ¿no? frente a un busto la eh la la página setenta y uno Claudio ¿cierto? aquí voy aquí voy un tipo que se para frente a una eh frente a un monumento una estatua a un busto de un personaje que se supone que es venerable ¿no es cierto? ¿ah? y el personaje queda mirando o sea el sí el que el transeúnte queda mirando a este busto de héroe de 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 prohombre y como que se pregunta ¿qué habrá hecho? ¿no? ¿qué habrá hecho este? y lo piensa bien y saca una conclusión y hace pichí frente al busto ¿ya? ¿qué es lo que ha pasado hoy día con mucha eh con este estallido también que iconoclasta ¿no es cierto? como decimos con Claudio en la revista de dibujos que hablan ¿no? esta cosa iconoclasta que de repente ya no son tan eh que hay que ser irreverente ¿no? no tenemos por qué seguir reverenciando personajes que a lo mejor no merecen nuestra nuestra reverencia bueno y en eh y en y en Toribio el Náufrago más de una vez Toribio el Náufrago prefiere quedarse en la isla ¿no? porque le llega una caja con revistas o una caja con algo de un barco que irse con el barco y y volver a un mundo entre comillas civilizado muchas veces muchas de las historias él prefiere quedarse ahí en su en su islita ¿ah? soñando ensoñando en fin es un es un personaje que a mí me me encanta ¿ah? me me encanta yo diría que es el personaje que más que más me gusta más me gusta para para mi espíritu ¿ah? pensando que otros serán fanáticos de Cachupín y otros de de otros personajes pero pero el 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 nato para adulto es un nato crítico irreverente eh pacífico ¿ah? pacífico pero pero que no se guarda su su guiño su guiño crítico José quisieras agregar algo sobre Toribio me imagino adelante justamente porque cuando yo preparé este libro muy difícil que se pueda reimprimir eh hablé justamente con Jorge debido a que yo había leído un texto de él llamado Toribio el náufrago y otros desarraigados a pesar de que hemos estado siempre en contacto nunca hemos tenido digamos la oportunidad de vernos una o dos veces al año como mucho pero lo contacté creo que por teléfono le dije mira hay un artículo tuyo sobre Toribio el náufrago yo voy a publicar el librito ¿puedo reproducir tu artículo? pero claro entonces por lo tanto aquí mismo en la tapa bueno apenas se alcanza a leer ahí dice con un ensayo de Jorge Montalegre y Turra que precisamente agrega otros datos más respecto de lo que él estaba diciendo acá ¿no? porque en realidad este es un humor eh que tiene que ver con los desarraigados ¿no? así lo interpreta acá Jorge y entrega una serie de de otras indicaciones respecto de otros personajes como el fenómeno de Tarzán de Misomba el Intocable Mago a la diosa de la selva todo esto es dibujado en Chile hay otros personajes como el zorro es increíble la cantidad de referencias que se pueden encontrar a partir de un personaje típicamente chileno y aquí hay un pequeño homenaje también a dos dibujantes uno es Luis Serna a quien le pedí autorización para reproducir este chiste que recientemente fallecido también hace muy poco falleció hace muy poco tiempo falleció en Luis Serna y no supe de rebote realmente no tenía idea no lo leí en ningún medio de difusión masiva y que si él me autorizó para reproducir esto del cuchepo que naufragaba y llegaba a la isla de Torino y con Herbie a quien le pedí permiso para este otro dibujo en el cual Farsan se lanza con la liana y va a caer justamente a la isla de Toribio es decir es un humor surrealista absoluto y yo digo que marca toda una época porque de todos los personajes que yo les he mostrado evidentemente Toribio el náufrago yo creo que es transversal a cuantas personas no lo han llamado Toribio el náufrago en su lugar de trabajo o en la escuela este niño o esta niña es como Toribio el náufrago anda siempre separado de todo el resto así como en todas partes hay un insolencia yo tuve un compañero de curso que era igual peinado para atrás con los dientes para afuera y bastante insolente con los profesores entonces de alguna manera cachupín por favor cachupín quiere decir uno que se dedica a todos los deportes a como dé lugar sea capaz de hacerlo o no y tanto otro personaje que todavía está esperando su momento yo creo que el próximo libro si algún día lo logro crear va a tener que ser aquel que me reúna a Peneca con Pirulín y con y con Pituto que en el fondo son tres aspectos de una sola como de una imagen infantil pero lo importante es que así como ocurre con los grandes clásicos los grandes clásicos son muy conocidos porque todo el mundo habla de ellos y nadie los ha leído nunca yo quiero que Nato más que un clásico sea un dibujante que se lee porque además dentro de su visión del mundo dentro de su perspectiva de la sociedad él siempre tenía algo que enseñar estos dibujos que él plantea son unos chistes bastante fomes al final si los analizamos no tienen escapadas así especiales pero son de un ingenio increíble y ya que Jorge lo estaba diciendo me acordé que aquí yo en Cachupín agregué una de esas páginas radiales ¿ya? donde justamente Torres saca de tijeras Scuti vuela atrás el balón Cortés entrega en profundidad Sánchez jueza monesta seriamente Ortiz formazaba la entrega de Taquito a Ramírez Carrasco ejecuta el saque de fondo dentro de una olla gigante bueno dice el evangelio que Jesús le señala a sus discípulos donde haya dos que piensen en mí yo estaré junto a ellos no me queda ninguna duda que Nato en este momento nunca nos ha dejado a mí nunca me ha dejado Nato toda la vida me ha seguido acompañando y mi hijo Stefano que ahora tiene 44 años cuando lo llevé a conocer a Nato Nato le dibujó inmediatamente un pituto que lo tiene y cuando me decía el papá de pituto más que Nato o don Renato Andrade era el papá de pituto y hasta el día de hoy perdonen si uno se emociona pero también los años traen este tipo de sorpresas es un espacio es un espacio para emociones José vamos vamos finalizando yo quería por supuesto comentar también muy importante la labor que ya lo había dicho Jorge la labor de diagramador de director de arte que tuvo en muchas revistas en muchas publicaciones trabajó con Guido Vallejo a cargo de varias de sus revistas también y la labor que tuvo en Quimantú también en Nato no hay que olvidarla de Quimantú que se cumple 50 años de su fundación todo el trabajo que hizo con Cuncuna con la colección infantil justamente una colección pensada para los niños para los niños que no tenían la posibilidad de acceder a los libros esta colección pensada ideada por Nato junto a Arturo Navarro también vemos el primer libro Negritos Ambo ilustrado por Nato todo el trabajo que hizo también que es parte de nuestra imaginario que es con mini libros él diseñó los mini libros hizo varias portadas entonces también que profundamente arraigado en nuestra imaginación en nuestra cultura visual está Nato señalarles también que muchas de las imágenes que hemos visto son de la colección del archivo de láminas y estampas de la biblioteca nacional tenemos un archivo importante de obras de Nato un centenar de obras de Nato digitalizadas ya hay compartidas que ustedes van a poder ver en biblioteca nacional digital en la sección del archivo de láminas y estampas para como dice José seguir leyendo a Nato seguir investigando hay muchas distintas facetas de su obra historietas largas que se conocen poco que hizo también en Barrabás por ejemplo donde desarrolla la narración se extiende mucho más entonces hay mucho material para conocer para redescubrir y para seguir investigando a este gran autor chileno perdón Claudio ¿puedo agregar algo? por supuesto mira no es que se me quedó algo en el tintero y creo que es súper importante así como hay ciertos personajes que han sido inventados que traen mala suerte yo encuentro que Nato traía buena suerte yo les conté la historia de mis palabras con historia que las había dibujado y las había publicado gratis a mí no me pagaron nada y a Nato tampoco pero en un determinado momento entré en contacto con el diario de la nación y el diario de la nación me compró todos los dibujos y todas las las imágenes y lo publicó en dos libritos había empezado a trabajar junto con él Raúl Sosa un amigo suyo dibujante también que murió antes que él bueno Raúl también dibujó gratis y me ilustró las palabras con historia demás estará a decir pero lo voy a decir que gracias a a este ángel que era Nato me compraron el material finalmente en la nación y me lo pagaron todo ese dinero que yo recibí lo dividí en dos partes una para Raúl y una para Nato era lo menos que podía hacer pero mientras tanto habíamos cumplido este pequeño sueño publicar porque en el fondo lo que un dibujante busca es publicar o dar a conocer ya y lo mismo también para un autor como puede ser en este caso nuestra Claudia Andrade Carreño que sigue escribiendo claro que ahora hay otros otros medios a través de internet a través de otras cosas pero la palabra impresa el dibujo impreso son realmente impagables vamos cerrando Claudia si quieres dar unas palabras de despedida yo creo que ha sido un bonito homenaje un bonito recuerdo entre investigación emoción imágenes palabras que nos devuelven esta figura tan transversal no es cierto eso me parece increíble todavía cada vez que abro una revista entre los años 40 y 70 vamos a encontrar algo de Nato así que si quieres terminar con algunas palabras Claudia bueno las palabras cierro bien emocionada muchas gracias a todos por participar gracias por siempre acompañarme en este rescate por compartir este ángel como dice don José que es la pura y santa verdad siempre ahí velando por nosotros siempre haciendo que surjan iniciativas que surjan cosas agradecerte Claudio por por darme ese empujón para hacerme cargo del centenario gracias Jorge por ser compañero con Hernán en esta aventura de este libro por segunda vez repitiendo uno del plato gracias don José por todos los rescates de los personajes y por todos los que vendrán que estoy segura que vendrán más quisiera invitar a todos que lo busquen porque Nato está en la memoria gráfica colectiva incluso lo pueden hallar por ahí en íconos de algunas pastelerías librerías está ahí aunque no esté su nombre su trazo si lo van a poder descubrir las imágenes de gorritos de cumpleaños de platos de cumpleaños son muy lindos también de hecho feliz cumpleaños quería dejar esa última que ahora va a salir en el libro también estamos ahí viendo cómo hacerla entrar para que pueda caber con el compañero Hernán y eso muchas gracias muy hermoso el homenaje muchas gracias Claudio por la iniciativa y a la biblioteca nacional gracias al fondo de cultura que una vez más el fondo del libro esta vez nos ayuda con esta segunda edición y una última foto de esa sonrisa imborrable sonrisa imborrable para mi palazón gracias Claudio gracias José gracias Jorge estaremos atentos y esperando la segunda edición del libro que ya ya nos enteraremos cuando saldrá y por supuesto todos los libros de José ya saben que pueden encontrar en busca libre también para seguir como dice él leyendo y releyendo a Nato muchas gracias muchas gracias biblioteca nacional muchas gracias marco y nos volveremos a ver pronto hasta entonces claudio muchas gracias a todos y quiero recordarles a todos nuestros amigos que esto va a quedar disponible en la página facebook de la biblioteca nacional de chile y muy pronto en el canal de youtube de la biblioteca nacional muchas gracias a todos y que estén muy bien nos vemos gracias a ustedes chao que estén muy bien adiós gracias